Hola, yo soy la Cristina Sánchez. Hola, yo soy Dara Vivas. Y volvemos a Comón, Comón La Fertel. Que, ok, perdón chicos, sabemos que le dimos que íbamos a hacer una encuesta en YouTube, pero de verdad que ha sido, estas últimas dos semanas han estado un poco atareadas, hemos estado un poco con muchas cosas que hacer y se nos ha pasado. Pero, si todo sale, como planeamos ya, pronto, ya deberían estar las encuestas para empezar a hacer las encuestas aquí en YouTube, que es más fácil que en Facebook. Pero entonces esta vez decidimos hacer amor completo, porque es muy, muy pedida. Sí. Y ya. Esa es la razón. Exacto. Exacto. Y bueno, vamos a ver el video en 1, 2, 3. Ahí. Ok. Claro. Ok. Ok. Ah, ok. De moyen de volar. Ok, ok. Ok. Pero, que sabe tan más cara. Sí, qué chistoso. No puedo crecer esa magla. Ay, Dios. No puedo crecer esa magla. Interesante. Ok Oh, Dios mío. Oh, no. Oh, no. Uy. ¡Fuera, fua! ¡Fuera, fua! ¡Fuera, fua! Oh, wow. ¡Qué cool! No me lo esperaba. A mí me encanta. Como Moll puede agarrar un concepto tan normal como es. Es una historia de amor. Y hacerlo tan raro. Exacto. Esas pedazos de máscara. Después toda, o sea, para mí como que todo, como todo, como todo decorado. Era como tan raro. Que si los trolls y después estaban, o después cuando fueron al carnaval y eran los kens. Ajá, exacto. Porque estaba esta temática como de feria. Y que creo que ahí también vendría como lo que combina un poco la máscara que siempre cargaban puesta. Que si es algo de alguna tradición de los Andes o chilena o algo así. Cuéntenos, o de algún país, de donde sean esas máscaras. Háganos saber porque no sabemos dónde son. Y nos interesa saber. Sí, o sea, súper loco eso. Y a la vez como todos los cambios de outfits. También durante el video. Wow. Pero me gustó mucho el video. Muy divertido. Muy entretenido. Súper cómico. Esto sin duda ha sido uno de mis favoritos. Sí, no. Y la canción sí es bien parecida también a tu falta de creer. Más para ese lado. Exacto. Pero esta es como la versión de... No despecho. No despecho, ajá. Exacto. Es que me pareció muy cómico el video también, o sea. Y sí, como todo es tan rápido, pues los cambios tan rápidos. Y como dices tú que cambian la ropa bastante y esas cosas. Muestran el pasar el tiempo. Exacto. Me gusta también como se movía la cámara dentro del video. Porque era así medio sloppy, me parece a mí como medio... Ajá. No tan perfecto, ¿no? Sí. Como desordenado. Y eso me gusta porque era como que sentías que te estabas moviendo con ellos. Entonces... Eso me parece bien bien chévere también. Sí. Está bien bueno. Y bueno, esta fue nuestra reacción. Amo en la oferta. Amor completo. Esperemos que les haya gustado. Nos pueden encontrar en... Twitter, Instagram, Facebook. También en Spotify. Como siempre en la cajita de descripción. No se olviden de darle like a este video y suscribirse. Chau. Bye. Bye.